¡Hola! Yo soy Pepe Oliveira y este es mi canal. Realmente, no sé qué decir. Solo sé que me van a acompañar. Vamos a vivir, vamos a todos, vamos a grabar. Me encanta hablar con diferentes acentos. Es un poco de mi día. Mamá de mi hermana. Estamos buscando casas y apartamentos. Castings que he ido que han sido como 1585, 84 me han dicho, ¿no? Pero bueno, esa es mi vida y espero que me acompañen y que estemos juntos en este viaje. Suscríbete a mi canal. Like. ¿Ok? Check. Y... Este es el capítulo. Y bueno, después mis papás me pudieron comprar mi primer carro. Fue un Mazda, que es el Mazda que tengo ahorita. Se lo compraron, de hecho, al papá de Daryl. Tenían carros y eso, entonces, bueno, le compraron mi carro y bueno, ya pude tener carro. Y... ¿Qué travese? Después de eso... Bueno, viví en Brickell. Vivía con una roommate súper maravillosa. Se llamaba Katy O'Cando. Katy me enseñó muchísimas cosas. Obviamente, todo es cuestión de convivencia. Siempre es súper difícil cuando tú convives con alguien y esa persona no tiene que estar contigo. Entonces, al final hubo como ciertos roces en cuanto a convivencia. Obviamente, Katy siempre fue súper especial. Me enseñó cosas que no conocía. O sea, ella me explicó... Te pueden pegar cacho, por ejemplo. No estaban mis papás aquí, pero ella me explicó que los hombres te podían pegar cacho. Ella me explicó que, no sé, que habían cosas como que difíciles y me sacó como de esa burbuja con la que... Bueno, todavía vivo en esa burbuja porque para mí todo es color de rosa. Viví con Katy. Luego de vivir con Katy un año, nos separamos. Ella me avisa un día que, bueno, que prefiere... Lo que a mí me pareció un poco injusto era que nosotros habíamos hablado, ¿verdad? Y en ese momento estaba otra persona viviendo con nosotros y ella, en vez de decirle a esa persona que dejara el cuarto, me dijo a mí que, bueno, que ya, que nos separamos. Igual, Katy, ahorita tenemos una súper relación. Ella tiene hasta una marca de ropa aquí en Miami. La adoro. La quiero, obviamente, por cuestiones de convivencia. Esto pasa. Yo creo que le ha tocado a gente que se ha mudado y le ha tocado vivir con otras personas. Es complicado. O sea, no tiene... La persona no tiene por qué estar contigo todo el tiempo. ¿Me entienden? Y por qué soportarte o por qué cocinarte y todo eso. Bueno, me mudé por primera vez al Doral. Fui de Miami Beach a Brickell, de Brickell al Doral. No me da la primera oportunidad. Fue un papel súper chiquito. Apenas eran diez capítulos. Pero yo fui la mujer más feliz del mundo. Se lo juro. Ese primer papel... Lo más cómico es ver en mi casa a todos llorando. Ese primer papel... Menos a Alfredo que no tiene sentimiento. Menos a Alfredo que no tiene sentimiento. Ese primer papel fui Juli en Corazón Valiente. Me recuerdo que me encontré personas súper especiales como Eliji Urdaneta. Eliji también era maracucho. Entonces yo, wow, qué cool encontrarme otra persona maracucha que esté conmigo. Él era productor en ese momento. Creo que... No, jefe productor. Sí, asistente de producción. Entonces fue súper lindo encontrarme otra persona maracucha. Fue mi primer papel. Fueron como diez capítulos en Corazón Valiente. Se llamaba Luli. Y bueno, después surge lo de 11 a 11. Hago un casting para 11 a 11 en mi cuadra nada cuadra. Que ese sí fue como que mi primer papel oficial. Hago eso. Y luego de mi primer papel oficial en 11 a 11, fui la mala, fui la antagónica, todo eso. Ahí me ayudó otro angelito que le debo la vida. Ella fue como que la primera persona que dijo, tú tienes para esto. Tú puedes creer en esto. O sea, tú, tú, tú eres niña Nickelodeon. Así que no, no te detengas. Se llama Bianca. Se llama Bianca Moncada. De hecho, todavía, ella siempre me escribe y me dice, esas puntas están muy feas. Arréglate. Me dice, deja la cuano. Bianca siempre ha sido súper especial conmigo. Ehm, le doy gracias también porque fue la primera persona que creyó en mí. Ehm, Bianca. Un amor de cosas bellas. Bueno, hice 11 a 11. Bueno, para 11 a 11 hay una historia súper cómica porque yo tenía una visa de estudiante. Y tenía una semana para que me quitaran el papel. Si no me llegaba la visa de talento, me quitaban el papel. Ehm, me recuerdo que faltando un día. Ajá. Duermo. Estoy dormida. Y esa noche le digo, por favor, San Judas Tadeo. Tú que eres el abogado, el imposible. Te pido que a mí hoy, mañana me salgas a visa de talento. Porque si no me sale la visa de talento, voy a perder este papel. Es una excelente oportunidad. Te lo pido, Diosito. Te lo pido, San Judas Tadeo. Dame la visa de talento. Y no lo voy a poder creer. Pero al día siguiente me recuerdo que yo estaba en un semáforo parada. En las 53, aquí en el Doral. Levanto el teléfono y era mi abogado, Gil Brito. Otro angelito que lo amo y lo adoro, Gil. Levanto el teléfono y Gil me dice, Fefi, aprobaron tu visa de talento. Yo comencé a llorar. Gracias, gracias, Dios. Gracias, San Judas. Porque de verdad que te lo ofrezco a ti. Gracias, Chinita. Y bueno, San Judas me dio el privilegio de tener esa visa de talento. Llamé de una vez a Nickelodeon. Ella y me salió la visa si voy a poder hacer el papel. Comencé de tal, bla, bla, bla. Hice 11-11. La oportunidad de que me vuelva a llamar Jessica en Telemundo. Llamo a mi manager. Y le dice... Mi manager era Karina. Karina González también. Otro amiguito. Mariela. Los amo, Juliana. Las amo porque siempre me han apoyado muchísimo. Desde el principio creyeron en mí. Karina me llama y me dice... Te quieren para Pasión Prohibida. ¡Oh! Ya le gracias, 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 gracias. Fue una novela que estuve desde el principio hasta el final. Y bueno, después de que hice Pasión Prohibida, hice un piloto con Nick. Que se llamaba Indigo en ese momento. El dueño realmente como que siempre había sido... Le tengo mucho, mucho cariño a Nick. Porque me encanta trabajar para los niños, para el público juvenil. Y... En ese momento me tocó tomar una fuerte decisión. Telemundo me llama y me dice... Fefi, te queremos para interpretar a Isabel, un personaje en Dama y Obrero. Y... En el destino, yo quería seguir estudiando. Quería dedicarme a mi carrera. ¿Y de qué lo dimos? En verdad sí. Esto es un video del desnudo y... Esto es un video del desnudo y en verdad... Nick era súper especial para mí. Yo estaba confiando en ese piloto que habíamos hecho. Cuando Telemundo me llama, yo estando al frente de... El que era jefe de casting en ese momento. Eso sí no lo quiero nombrar porque bueno, es como que muy delicado. El que era jefe de casting en ese momento. Le dice... Fefi, aquí está tu contrato. Cuando me ponen el contrato al frente... Era muy buen contrato, gracias a Dios, muy buen dinero, todo. Y... Lo rompí. Y les dije... No, esto no es lo que quiero hacer en este momento. El personaje involucraba escenas sexuales, o sea, involucraba de todo. Involucraba escenas sexuales, involucraba... Sí, ser la amante de muchas personas en la novela. Y yo no me sentía preparada para eso. En ese momento tenía apenas 19 años. Y yo dije, no, yo quiero seguir haciendo cosas más chiquitas. Se me cierran las puertas de una u otra manera en Telemundo. Porque rechazar un papel apenas cuando tú estás comenzando no es una buena idea. Entonces, bueno, se me cierran las puertas. No me querían ver para casting. Aunque después logramos de que me siguieran viendo en casting, casting, casting. Siento que el tiempo de Dios es perfecto. Porque gracias a Dios, Dios permitió que me graduaran en la universidad. Estuve dos años estudiando consecutivamente. Estuve estudiando seis materias, seis materias, seis materias, seis materias en todos los semestres. Terminé mi carrera en dos años. Era súper complicado. Yo trabajé y estudié. Yo mientras estaba grabando 11-11 estaba estudiando en UM. Y mientras estaba grabando Pasión Prohibida estaba estudiando en UM. ¿Pero qué hacía? Grababa de 8 de la mañana a 8 de la noche. Salía a las 8, me iba a la universidad. Grababa en la universidad. Grababa. Estudiaba en la universidad. Y cuando era tarde llegaba a la casa a las 12 de la noche. Me estudiaba los guiones para el otro día. Y al otro día iba a grabar a las 8 de la mañana. Terminaba de grabar otra vez a las 8 de la noche. Iba para la universidad. Entonces fue algo como que súper tedioso. Se hacía complicado. Y apenas veía dos materias por semestre. Así nunca iba a terminar. Entonces, bueno, paré de grabar. Igual nunca dejé ir a los castings y todo eso. Paré de grabar por dos años. Y, bueno, me gradué en diciembre del 2015. Otra fecha súper importante. Y esto siempre lo digo. No me gradué porque mis papás me obligaron a graduarme. No. Me gradué porque mi corazón decía, Sabes, qué lindo. O sea, quiero terminar mi carrera. Quiero tener un título en Estados Unidos. En esos dos años igual estuve en castings. En castings de que me llevaron hasta el final. Hubo un proyecto en Nickelodeon. Uno de los últimos que hicieron. Que me hicieron hasta cambio de look. Prueba de imagen. Todo, todo, todo. Y al final le dieron el papel a otra persona. Siento que ese fue el día que más caí en mi vida. Porque comencé a llorar. Horrible. Lloré muchísimo ese día. Me parecía un poco injusto. Porque solamente habíamos tres personas al final. Y a una persona no le habían dado la visa. A la otra persona tampoco le habían dado la visa. Y la única que daba que ya tenía visa era yo. Pero al final, bueno, se lo dieron a otra persona. Y, bueno, bendiciones. Nunca he sido una persona que le ha deseado mal a alguien. Porque siento que cuando tú le deseas algo mal a la otra persona. Eso se te devuelve. La vida es un karma. La vida es un boomerang. Y eso se te devuelve. Entonces, era como que, bueno, no es para ti. Y aprendí a ver el no como una nueva oportunidad. En esos dos años también hice Líderes. Un taller de transformación que llegó a mi vida para cambiarme la manera de ver las cosas. Eso hizo que yo viera el no como una nueva oportunidad. Eso hizo que yo viera que no era el momento. Que Diosito me tenía preparado algo maravilloso. Y fíjense que me graduó en diciembre del 2015. Y en marzo ya yo sabía que iba a grabar Silvana Sin Lana. Silvana Sin Lana, le doy gracias nuevamente a Telemundo. Porque nuevamente volvió a confiar en mí. Fueron los primeros que confiaron en mí. Y bueno, me volvieron a llamar. Y tan pronto terminé Silvana Sin Lana. Recibo la noticia que voy a salir en la segunda temporada de La Fan. Comencé a grabar La Fan. Y en verdad, ha sido maravilloso. Le doy gracias a Dios en verdad por todas las oportunidades que me ha dado a mi familia. Que siempre han sido mis angelitos. A mis angelitos. Estas personas que les he nombrado a mi Han. Este de Pasión Prohibida. Y Bianca. Claro, Pasión Prohibida fue lo primero que mencioné. Y claro. No fue Corazón Valiente. No, Corazón Valiente. Después hice 11-11. Y después Pasión Prohibida. Y bueno, esto es un poco de mí. Siento que hablaba bastante. Vamos a seguir en YouTube. Vamos a seguir en YouTube. Vamos a seguir viéndonos. Mami, ¿qué? Laura. Laura. Bueno, sí. Laura Chimaras que la conoció ahorita en La Fan. La nombré al principio. La nombré al principio, pero igual Laura Chimaras que la conoció ahorita en La Fan. Angelito. Mira. Demasiados angelitos. Si yo me pongo a nombrar. Jennifer Clark. Willy Martin. Luis Lullando. Lullando que es mi manager ahorita. Que lo amo. Lo adoro. Lo quiero. Bianca Moncada. Gracias porque fuiste la primera que creyó en mí. Mi Han que me ayudó. Mi Angelito que les dije que me sacaba de este internado. Mi familia que siempre la menciono. Mis abuelos. Jefes de castings. Mónica Vales. Aleja Plata. Si yo le tuviera que dar gracias a tantas personas. Son tantas personas. Elizabeth. Elizabeth quien me maquilla. Tati Makeup. Tati. ¿Quién más se les ocurre? ¿Quién? Tía. Tía Fátima. Tía Carolina. Mis tías. Mis abuelos. Que siempre están pendientes. Aunque están en Venezuela. Yo no estoy sola en todo esto. Son angelitos que me han acompañado. En Telemundo. En el que le odio. Bueno, muchas personas. Carla. Carla. Carla Gómez. Mi hermana. Mi hermana. Claro. Mi hermanita. Que aunque peleamos. Aunque tenemos ideas diferentes. Aunque... Somos súper diferentes. Aunque... Aunque no sé. Aunque nos llamamos estúpidas. Aunque... Aunque nos agarramos por los pelos. Porque peleamos. Eso era antes. Eso era antes. Ya no tanto. Siempre está ahí para apoyarme. Aunque la moleste demasiado. Siempre está ahí para apoyarme. Para... Decirme tú si puedes. Aunque te digan que no. Tranquila. Que lo vas a lograr. Eh... La amo. La adoro. Y si sigo hablando de ella. Voy a seguir llenando. Así que bueno. Esto fue. Fefi. Al desnudo. No.